Hoy, a 13 meses, nos preguntamos por qué no se ha tenido una respuesta favorable. Nos preguntamos por qué los medios de comunicación no han dado una información completa del informe del grupo de expertos que dio a conocer el pasado 6 de septiembre. Porque el informe del grupo de expertos ha sido más que aclarado cómo sucedieron los efectos el día de hoy.